Me sé la letra de Peapa, entonces creo que tengo todo para ganar este doblaje. Corre deprisa que el mundo no deja de girar sin descansar, los días se van y nunca regresarán desde el encuentro sin final. Y que me pueda que no ir a ningún lado, allá se puede lograr, que tu gente y tu amigo el futuro, lo que viene de lograr. Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio, no te sugeres del pasado, piensa y construye lo que ha desplazado. Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio, no te sugeres del pasado, piensa y construye lo que ha desplazado. Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio, no te sugeres del pasado, piensa y construye lo que ha desplazado. Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio, y por la idea dekannt la vida se vaya despacio y descansa.